Mi gente, el Undertaker llega a Monday Night Raw y ayuda a Bray Wyatt. Esto es algo fenomenal ver a dos leyendas, Bray Wyatt y nuestro querido Undertaker juntos en un show llamado Monday Night Raw. Y quiero hablarte de los detalles de lo que pasó en este Monday Night Raw. Prende tu like, suscríbete, activa la campana. Yo la tiro aquí, señores. Bueno, primero lo primero, lo primero. LA Knight llegó a Monday Night Raw para hablar de su rivalidad contra Bray Wyatt, quien en SmackDown realizó un segmento muy estilo el Firefly Fan House. LA Knight estaba hablando con el público, pero de pronto se apagaron las luces y sonaron las campanas de Undertaker. Pero de inmediato la luz se prendieron y apareció el enterrador The American Badass. ¿Qué opinas de los comentarios viendo el Undertaker de vuelta con este personaje de American Badass? Muy famoso, muy popular. Undertaker, una leyenda, leyendas, leyendas. Y bueno, Taker subió al ring para recibir el cariño del público, aunque LA Knight lo interrumpió y empezó a insultar al histórico luchador. Aunque comenzó a abandonar el ring LA Knight, sin embargo, las luces se volvieron a apagar. Y adivina qué? Adivina qué? Suena la música de Bray Wyatt y el extraño luchador apareció atrás de él, obligando a LA Knight a entrar al ring. Malas noticias para LA Knight. Prende tu like, activa la campana. Taker lo sorprendió por la espalda y apresó con la mano a LA Knight y se lo lanzó a Bray Wyatt, quien le hizo a la hermana Abigail al final. El enterrador le dijo a Bray Wyatt, le dijo algo a Bray Wyatt en el oído y se retiró del ring. So Taker y Bray Wyatt juntos en un Monday Night Raw. Qué histórico ver esos dos, esos dos luchadores de la oscuridad me fascina y me alegra el día. Creo que esto fue algo histórico. Creo que todos los fanáticos no nos esperaban algo tan bueno, algo tan brillante. Esto fue algo como de de la otro mundo, de otra dimensión que tú dices. Wow, esto esto pasó hoy. Esto pasó hoy, 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 hoy en Monday Night Raw en Filadelfia. Tú dices dos leyendas históricas juntas. ¿Qué está pasando aquí? Tú dices, joro, joro. ¿Qué está pasando aquí? Esto, esto, esto me, yo me quedé sin palabras, te lo juro, yo me quedé sin palabras. Creo que fue una noche histórica. Creo que lo hicieron muy bien. En este Monday Night Raw, la primera hora pasó así como agua, como dijo ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. Pasó como agua, así, fup, rápido. Y me fascina ver qué más tuvimos hoy en Monday Night Raw. Por ejemplo, no puedo olvidar de mencionar que DX estuvo en Monday Night Raw. Así como suena, DX estuvo en Monday Night Raw. Y adivina qué. DX fue interrumpido por I Premium. Sí, fueron interrumpidos por I Premium. Los miembros de DX junto a Core Angle llegaron al ring con Road Dogg haciendo la presentación. Y extrañando la presencia de Angle, de su compañero, no, a Bill Gunn. Core Angle llegó como raro, de último ahí en el grupo. Triple H tomó la palabra, pero los de I Premium no le permitieron terminar su ceremonia. Lutz, Kaiser y Gunder dijeron que se sintieron avergonzados por los veteranos con el campeón intercontinental intimidándolos. Pero ninguno quiso meter, nadie, ni Joe Michaels, ni Triple H, ni Road Dogg quisieron meterse con Gunder. Sonó la música de nuestro querido Seth Rollins. Salió Seth Rollins y los Street Profits aparecieron, los Street Profits también aparecieron para hacerle frente a los europeos. Quiero confirmarle que estos fueron dos segmentos diferentes. Un segmento fue de Lana Ticket con Bray Wyatt y otro segmento fue de DX, Kobe Premium, Seth Rollins y los Street Profits. Triple H no quiso jugar el jefe en esta ocasión, pero sí lo hizo Teddy Lorne, quien oficializó el combate. Este Corengo se ofreció como álbitro especial. Esto fue un segmento muy, muy bello, muy hermoso. Y tengo que admitir algo, señores. Así es que se hacen los segmentos con leyendas, sin dañar a las superestrellas actuales. Entretenimiento, divertido y con encanto. Fue una perfección pura y no hay más que pueda decir al respeto. Bueno, este Monday Night Raw 30 quedó hermoso, hermoso. Hicieron un trabajo tan bueno, hicieron un trabajo tan fenomenal, tan radiante que tú... Yo me quedé con la boca abierta, te lo juro. Yo me quedé así como que... La primera obra de Monday Night Raw, las leyendas rompiendo. Tú dices... Las leyendas tan activas. Y no puedo olvidar de mencionar que Hulk Hogan abrió Monday Night Raw. Yes, yes. Hulk Hogan abrió Monday Night Raw y dijo lo siguiente. Hulk Hogan abrió Monday Night Raw junto a Jimmy Hart para saludar a todos los Hawkmanias, aunque tuvo problemas con su micrófono al inicio. So, celebración de 30 años de Monday Night Raw con el legendario Hulk Hogan, el Hawkmania brother. So, ¿qué opinas tú en la caja de comentarios? Monday Night Raw celebrando 30 años. Esto es algo muy fresco, algo muy brillante, algo muy, sabe, hermoso. Quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. Repito, Monday Night Raw celebrando 30 años. Esto es algo muy interesante y creo que nosotros los fanáticos estamos muy, 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 muy sorprendidos. En las palabras sorprendidos. So, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Prende tu like, suscríbete y únete al grupo de WhatsApp. Link en la descripción para el grupo de WhatsApp. Y recuerda que Royal Rumble envió este sábado. Este sábado. Royal Rumble este sábado a la 8 p.m. So, ¿qué te opinas? Deja tu like, activa tu campana. Esto está interesante. Creo que yo cubrí todos los momentos de las leyendas. Y claro, tu muy segmento de The Bloodline lleva a la corte a Sami Zayn. Y Sami Zayn se salvó gracias a que los usos trajeron la evidencia correcta y protegieron a Sami Zayn. Y Sami Zayn fue inocente de la corte por Roman Reigns. Prende tu like. Te toca un para. Ellos la tienen aquí. Noticias de última hora. Sobre Monday Night Raw. Celebrando 30 años. Aniversario. Celebrando 30 años. Gracias.